Hola chicos, chicas, ¿qué tal? Veréis, iba a hacer un centro para mi baño y resulta que como me va a sobrar mucha escayola me he acordado que tenía estos cuencos que compré dos por un euro son muy bonitos, son de cerámica pero hacen como imitación a piel y tengo esta planta y como se lleva tanto este tipo de centros así pequeñicos con tipo sí, me voy a poner así, me voy a poner dos tipo cactus y a mi hija le gustan mucho he pensado que voy a hacer con la escayola que tengo porque me ha salido muchísima escayola entonces vamos a rellenar el cuenco así y ahora que ya lo tenemos relleno vamos a introducir nuestros tallos así que yo creo que se nos van a quedar muy graciosos tendremos que mantener un momento porque como la escayola está muy líquida todavía mientras tanto yo no sé si poner unos cristales o unas piedras de estas en estos lados que se ve o poner directamente aquí voy a poner la hoja que he cortado para que no se vea y aquí también vamos a poner esta pequeña así vale pues vamos a mantener un poco para que la escayola seque y enseguida ya lo tendremos listo y bueno chicas pues así se nos quedaría le he puesto el la parte esta de la etiqueta porque está fresco todavía y hasta que no se seque bueno tampoco vamos a estar aquí esperando tres horas así que nada pues espero que haya gustado esta idea y nos vemos en el siguiente adiós gracias